Espacio digital adaptados a centros de neurodesarrollo infantil y especialmente útiles para equipos con variedad de disciplinas y conocimientos, para poder guiar y dar recursos a los niños y a sus familias en base a una perspectiva colectiva. Este espacio de trabajo ayuda a poner al niño en el centro de todo el proceso, donde todas las decisiones tomadas durante el proceso y por todos los profesionales informan de lo que el niño y sus familias necesitan, incluyendo notas de comunicación recibida fuera del centro. El espacio de trabajo ayuda a que no se pierda información y que los profesionales no tomen decisiones individuales, sino que lo hagan dentro del marco colectivo. Por otro lado, ayuda a guiar a los profesionales a trabajar de forma colaborativa, ya que la plataforma puede guardar los procesos del centro y adaptarse a cada centro, como si se tratara del cerebro colectivo del centro. Es decir, los profesionales saben cuándo deben implicarse y qué deben de hacer, evitando que hayan fallos en el proceso y ayudándoles a trabajar con certeza. A nivel directivo, el espacio incluso incluye una zona de liderazgo para apoyar al equipo, reconociendo que el trabajo y el estado de los profesionales del centro son importantes para realmente poder apoyar a las familias. Todo ello en un espacio visual flexible y colaborativo, que además te ayuda a gestionar tus tareas, reuniones internas y tener acceso a las decisiones y el estado actual de cada caso, siempre dándote la mayor visibilidad, tanto en el proceso como en las decisiones que se van tomando. Descubre cómo puedes adaptar NOVA a tu centro o contáctanos para más información.